¿Qué es la mayoría de la familia? A los padres les interesaba el arte, que iban a los museos desde pequeños, etc. Obviamente estos coleccionistas son todos coleccionistas que les ha ido muy bien económicamente y se han podido dar el lujo de coleccionar obras importantes con el correr del tiempo. Algunos empezaron coleccionando cosas muy pequeñas y como les fue mejor en el tiempo, también les fue mejor en las obras que compraban. Yo no sé, creo que si tendría que decir una palabra, la palabra sería pasión, la pasión por el arte. Creo que eso es lo que los une a todos. Cuando una persona empieza a coleccionar, primero que ni sabe que está empezando a coleccionar. Yo me enteré que estaba coleccionando cuando una vez una persona me dijo, puedo visitar tu colección. Antes de eso no sabía que era un coleccionista. Yo pienso que las colecciones van cambiando con el tiempo, como la persona va cambiando con el tiempo. Hay maduración, hay más conocimiento, existen más posibilidades, cuanto más obras tienes, de entender más el environment, el contexto, digamos, de tu colección. Pero las colecciones se mueven, no son estáticas. Hay gente que decidió coleccionar solamente obras que tengan palabras o números. Eso es más estático. Aunque el arte vaya cambiando, las obras que tenían palabras o números hace 40 años no son iguales que las de ahora. Pero digamos, ese es el foco. Otra gente cambia completamente de estilos. Yo no te podría decir personalmente, ni creo que lo percibí de las entrevistas que yo hice, de las conversaciones que tuve, de que la gente tiene un foco determinado y que decide, nunca lo voy a cambiar. Son focos que se pueden ir agrandando, círculos que se pueden ir agrandando. Uno de los entrevistados, Jonathan Raffer, de Inglaterra, empezó a coleccionar pinturas del siglo de oro francés, italiano, español e inglés y coleccionaba paisajes, solamente. Y, bueno, el siglo de oro era más que paisajes. Entonces empezó con eso y eso se fue transformando. Es este señor que terminó comprando las obras de Surbarán, las doce tribus de Israel, que fue toda una odisea para conseguirlas. Y lo interesante es que, no solamente que compró las obras de él, hizo un museo en Inglaterra de arte español y compró el castillo donde esas obras estuvieron colgadas por muchos años, porque le parecía que esas obras tenían que volver a su lugar original. O sea, yo creo que las circunstancias van cambiando. Puedes tener un foco y una determinación de arte específica, arte conceptual o arte mínimo, etc. Pero el mundo cambia, tú cambias, el arte va cambiando y entonces yo creo que eso cambia con todo. Y yo creo que hay que diferenciar entre un coleccionador y un comprador. Hay gente que compra mucho arte, pero no son coleccionistas, porque los intereses y las intenciones de comprar el arte no son por amor al arte, son por amor a otra cosa. Y esos son compradores. Y después están los que se convierten en coleccionistas. En el libro hay casos de gente que le fue muy bien, compró una casa nueva, dice tenemos que poner algo en las paredes, compran asesorados por especialistas en arte o por sus decoradores o arquitectos, pero después se interesan en eso y siguen, y ya no tienen más paredes pero siguen comprando. Entonces ahí hubo una transformación de una persona que empezó por un motivo diferente y termina siendo un coleccionista. Es difícil evaluar cuál es la colección más valvosa y por qué. Porque cada persona que está tratando de evaluar eso tiene su propio punto de vista. Entonces yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar porque no creo que se pueda decir cuál es la colección más importante. Por mi experiencia está los que compran con el corazón y el cerebro, los que compran con el cerebro y el corazón y los que compran con la billetera. Los que compran con la billetera no están en mi libro. Para mí creo que lo más importante es qué hacemos nosotros los coleccionistas para los artistas. El artista está contento cuando la obra que él produce la ve en muchos ojos. Si esa obra está encerrada en un palacio, en un hermoso piso y la ve solamente el coleccionista, su mujer y su familia, el artista está contento que se la compraron. Pero más le gustaría que la vea mucha gente. Entonces yo creo que los coleccionistas también se sienten felices cuando ellos pueden compartir las obras que tienen con el público. De las personas que yo conozco y que yo tuve conversaciones, no creo que haya muchas que piensen de esa manera. Que digan voy a comprar esto porque va a subir de precio. Esperan que sube de precio. Nadie es bobo. Por supuesto que te gusta que suba de precio. Porque la subida de precio es un reconocimiento de que elegiste bien. No es solamente una cuestión económica. Hay algo, como dije antes, de ego en esto. Pero no creo que sea el motivo. Si ese es el motivo, no es la persona de que yo pienso que está en el libro. Puede ser que me equivoque y que me hayan engañado, pero no creo que ese sea el motivo principal para el coleccionismo. Mi caso concreto es que a mí me gusta conocer a los artistas. Me gusta hablar con ellos. Y trato de establecer una relación con los artistas. Sobre todo a los que me gustan mucho y quiero seguir su carrera. Quiero que me mantengan informado, quiero visitarlos. Trato de ayudarlos lo más posible. A mí me interesa. Pero conozco otros coleccionistas que no... Si lo conocen, lo conocen, pero no lo ponen como una prioridad. Y recuerda que hay muchos de estos coleccionistas que están mencionados en el libro. Es imposible que conozcan a los artistas porque los artistas no están más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!